Si crees que has tenido un día difícil, espérate a que te contemos la triste historia de este joven. Las compras por Internet se han vuelto muy populares debido a los bajos precios y a la amplia stock que maneja la mayoría de tiendas virtuales. Antes tenías que sudar y hacer pierna por el recorrido turístico que te echabas cuando visitabas varias tiendas que no tenían con exactitud lo que tú buscabas. Ahora puedes conseguir pelo de la cola de un unicornio en un 2x3 y lo mejor, desde la comodidad de tu hogar. Sin embargo, existen muchos casos de estafa, donde páginas aparentemente serias ofrecen fotos de productos falsos, así que el uso del Internet llega a ser contraproducente y necesitas tener mucho cuidado tanto con los sitios web como las empresas de paquetería. Un internauta denunció un robo vía Twitter por parte de la empresa FedEx cuando compró un celular en el Black Friday. Imagínate cuál fue la reacción de este usuario al encontrar un artículo de aseo corporal, en vez de su aparato electrónico. Yo compré un Moto X4 en arroba Walmart México en el Black Friday y arroba FedEx se robo mi celular y ahora Walmart no responde a lo que prometió. No compren en Walmart, no se comprometen con los clientes y van a comprar algo. Usen arroba Amazon Mex ellos si saben tratar. A los clientes arroba profecoplic.twitter.com barra y coxys6.gau.jesus salgado.arroba mosu. Januari 15, 2019 según la información del tuitero, adquirió un Moto X4 en la tienda online de Walmart, pero el personal de la empresa de mensajería y paquetería FedEx lo robó, cambiándolo por un jabón zote. La publicación añade que ninguna de las dos empresas se quiso hacer responsable por esta injusta circunstancia y pide al público que si realizan compras, por la seguridad de sus artículos, busquen empresas más serias y honestas. ¿Qué hubieras hecho tú en esta situación? Con información del 5 Twitter y la neta noticias. Fotografía especial. Fotografía del texto. Destino negocio. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook. ¡Suscríbete al canal!